Que todo maneja su propia conveniencia Que engañas y buscas en coches para ver Un lobo Un lobo que siempre ha vestido de tabeta Que acechas que minas, que muertes y me besas Que casas de boca están llenas Y te vas, y te vas Que todo maneja su propia conveniencia Que engañas y buscas en coches para ver